Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Quise empezar esta nueva lectura pidiendo de antemano una disculpa y diciéndoles que si me estoy tardando en subir lecturas de este interesantísimo libro, que es el Código de la Obesidad, es porque ahorita actualmente estoy cursando otro trimestre más de la universidad y estoy también haciendo prácticas profesionales y eso me impide que esté subiendo en el ritmo constante, que lo estaba haciendo anteriormente. Pero quiero que sepan de antemano que esta lista de reproducción se va a quedar aquí perpetua en el canal y que cuando ustedes gusten consultarla pueden hacerlo cuando quieran. Esto lo digo por si acaso se despegan o algo del canal porque ven que no he subido video o lo que sea, va a estar. O sea, sí lo vamos a tener de principio a fin el libro, por si van perdiendo el hilo o lo que sea, sí va a estar completito el audiolibro. Solamente les ruego, les pido que me tengan mucha paciencia porque esa es la razón por la que me he estado tardando en subir las lecturas. Entonces, voy a continuar con esta lectura que dice así el título, pobreza y obesidad. Los Centros para el Control de Enfermedades con sede en Atlanta lleva unas estadísticas detalladas sobre la prevalencia de la obesidad en Estados Unidos y se observa que esta varía notablemente según los estados. También es digno de mención el hecho de que los estados que presentan menos índices de obesidad en 2010 tenían, sin embargo, unos índices de obesidad más altos que los que presentaban aquellos con mayor obesidad en 1990. Como puede verse en la figura 12.1. En general, se ha producido un enorme incremento de la obesidad en los Estados Unidos. A pesar de las afinidades culturales y genéticas entre las poblaciones de Canadá y los Estados Unidos, las tasas de obesidad son mucho más altas en este último país. Este hecho sugiere que las políticas gubernamentales deben de desempeñar un papel en el desarrollo de la obesidad. Los estados sureños como Texas tienden a tener tasas de obesidad mucho más elevadas que los estados occidentales, California o Colorado y nororientales. Se sabe desde hace mucho tiempo que el estatus socioeconómico desempeña un importante papel en el desarrollo de la obesidad, ya que la pobreza se correlaciona muy estrechamente con ella. Los estados en que hay mayor pobreza tienden también a mostrar mayores tasas de obesidad. Los de sur son relativamente menos ricos que los del oeste y los del noreste. Con unos ingresos medios en 2013 de $39,031 dólares, Mississippi es el estado más pobre del país. También es donde hay más obesidad con una tasa del 35.4%. Pero, ¿por qué están tan relacionadas la obesidad y la pobreza? Y luego vamos a ver que hay una figura 12.1, dice tendencias en cuanto a la obesidad entre los adultos estadounidenses. Y pues bueno, hay unos mapas que difícilmente voy a poder describir aquí, pero están unos mapas en blanco y negro. Uno de 1990, uno del 2000 y uno del 2010. Y luego marcan por ahí algunos porcentajes. Continúa así el subtítulo, teorías, calorías y el precio del pan. Hay una teoría de la obesidad llamada hipótesis de la recompensa alimentaria, que postula que la cualidad gratificante de los alimentos hace que se consuman en exceso. Tal vez las tasas de obesidad han aumentado porque la comida es más placentera de lo que ha sido nunca. Lo cual ha hecho que la gente coma más. La recompensa refuerza el comportamiento y el comportamiento de comer se ve recompensado por la palatabilidad, el sabor delicioso de los alimentos. No es casual que la comida de hoy sepa mejor. Los cambios sociales han dado como resultado que se coma más fuera de casa, en restaurantes y establecimientos de comida rápida. Muchos de los alimentos que se preparan en estos lugares pueden diseñarse específicamente para que sean súper sabrosos por medio del uso de productos químicos, aditivos y otros procesos artificiales. La adición de azúcar y condimentos tales como el glutamato monosódico puede engañar a las papilas gustativas, haciéndoles creer que esa comida es más gratificante. Este argumento se expone en libros como Adictos a la Comida Basura. Viene aquí que es del autor Michael Moss y The End of Overeating, Taking Control of the Insatiable American Appetite, de David Kessler. Los azúcares añadidos, la sal añadida y las grasas añadidas, y la combinación de todo ello son los culpables en grandísima medida de inducirnos a comer en exceso. Pero hace 5,000 años que la gente come sal, azúcar y grasa. No constituyen añadidos nuevos a la dieta. El helado, una combinación de azúcar y grasa, es un placer veraniego desde hace más de 100 años. Las barras de chocolate, las galletas, los pasteles y los dulces ya existían desde hace mucho, antes de la epidemia de obesidad de los años 70. Los niños disfrutaban de sus galletas Oreo en la década de los 50, sin padecer por ello el problema de la obesidad. La premisa básica del argumento de la palatabilidad es que la comida es más deliciosa en 2010 que en 1970, porque los ingenieros alimentarios las diseñan para que sean así. No podemos hacer más que comer demasiadas calorías y por lo tanto volvernos obesos. Esto implica que la comida basura, súper sabrosa, es más deliciosa y gratificante que los alimentos reales. Pero esto parece muy difícil de creer. ¿Es la comida basura altamente procesada, como los platos preparados congelados, más deliciosa que el sashimi de salmón fresco con salsa de soya y wasabi? ¿O son los macarrones de Kraft Dinner con su imitación de salsa de queso realmente más tentadores que un filete de ternera ecológica a la parrilla? Pero la asociación de la obesidad con la pobreza presenta un problema. La hipótesis de la recompensa alimentaria debería predecir que la obesidad es más frecuente entre los ricos, ya que pueden darse el lujo de comprar más cantidades de los alimentos considerados altamente gratificantes. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Son los grupos poblacionales de ingresos más reducidos los que sufren más obesidad. Digámoslo sin rodeos. Los ricos pueden darse el lujo de comprar alimentos que son a la vez gratificantes y caros, mientras que los pobres pueden permitirse solamente alimentos gratificantes más baratos. El bistec y la langosta son altamente gratificantes y caros. Las comidas de los restaurantes que son caras en comparación con la cocina casera también son muy gratificantes. Una mayor prosperidad se traduce en un mayor acceso a distintos tipos de alimentos altamente gratificantes, lo que debería dar lugar a más casos de obesidad, pero no es así. Si esta situación no se debe a la dieta, tal vez el problema es la falta de ejercicio. Quizás los ricos pueden permitirse el lujo de ir a gimnasio y, por lo tanto, están más activos físicamente, de modo que experimentan menos obesidad. Siguiendo el mismo tipo de argumentación, posiblemente los niños opulentos son más capaces de participar en los deportes organizados, lo que hace que sean menos obesos. No obstante, si bien estas ideas pueden parecer razonables de entrada, una mayor reflexión arroja muchas dudas. La mayor parte de las formas de ejercicio son gratuitas. A menudo no requieren más de un calzado básico. Caminar, correr, el fútbol, el baloncesto, las flexiones, las abdominales y la calistenia precisan un gasto económico mínimo o nulo. Y todos ellos son excelentes formas de ejercicio. Muchas ocupaciones, como la construcción o la agricultura, requieren realizar un esfuerzo físico significativo durante la jornada laboral día tras día. Compáralos con el trabajo de un abogado de despacho o con el de un agente financiero de Wall Street. Pueden pasarse hasta 12 horas pegados al ordenador y su esfuerzo físico es limitarse a caminar del escritorio al ascensor. A pesar de esta gran diferencia en cuanto a la actividad física diaria, las tasas de obesidad son más altas en grupos menos prósperos, pero físicamente más activos. Ni la recompensa alimentaria ni el esfuerzo físico pueden explicar la asociación entre la obesidad y la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya más obesidad entre los pobres? Exactamente lo mismo que estimula la obesidad en cualquier ámbito, los carbohidratos refinados. En el caso de quienes están en situación de pobreza o próximos a ella, los alimentos deben ser asequibles. Algunas grasas alimentarias son bastantes baratas. Sin embargo, por regla general, no tomamos una taza de aceite vegetal para cenar. Además, las recomendaciones oficiales de los gobiernos de los países occidentales son que se siga una dieta baja en grasas. La proteína alimentaria, como la que se obtiene de la carne y los productos lácteos, tienden a ser relativamente cara. Se pueden comprar fuentes de proteína vegetal menos caras, como tofu o legumbres, aunque estas no son tan típicas de algunas dietas occidentales. Esto nos deja con los hidratos de carbono. Si los hidratos refinados son significativamente más baratos que otras fuentes alimentarias, eso significa que la gente que cuenta con escasos recursos económicos va a comer carbohidratos refinados. De hecho, estos son varias veces más baratos que otros alimentos. En los Estados Unidos, por ejemplo, una barra de pan dulce puede costar $1.99 dólares y un paquete de pasta $0.99. Compáralo con el precio de un queso o un bistec que pueden costar $10 o $20 dólares. El precio de los carbohidratos no refinados, como las frutas y verduras frescas, no puede compararse con los precios muy reducidos de los alimentos procesados. Medio kilo de cerezas, por ejemplo, puede ascender a $6.99 dólares. ¿Por qué son tan baratos los carbohidratos refinados? ¿Por qué son mucho más caros los carbohidratos no procesados? El gobierno estadounidense reduce el costo de producción con fuentes de subsidio agrícolas. Pero no todos los alimentos reciben el mismo trato. La figura 12.2 indica qué alimentos y programas reciben más subsidios. En el 2011, los grupos de investigación por el interés público estadounidense señalaron que el maíz recibe un asombroso 29% de todos los subsidios agrícolas de los Estados Unidos y el trigo recibe otro 12%. El maíz se transforma en carbohidratos altamente refinados destinados al consumo, incluidos el jarabe de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa y la maicena. El trigo casi nunca se consume como grano entero, sino que se transforma en harina y se consume en una amplia variedad de alimentos. Los carbohidratos no procesados, por el contrario, no reciben prácticamente ningún apoyo económico, así como la producción en masa de maíz y trigo obtienen cuantiosas ayudas. No se puede decir lo mismo de la col, el brócoli, las manzanas, las fresas, las espinacas, la lechuga y los arándanos. La figura 12.3 compara las subvenciones recibidas por las manzanas con las recibidas por los aditivos alimentarios, que incluyen el jarabe de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa, la maicena y los aceites de soya. Los aditivos alimentarios reciben casi 30 veces más subsidios. Lo más triste de todo es que las manzanas son las que más subsidios reciben de entre todas las frutas y verduras, que perciben unas ayudas insignificantes. El gobierno estadounidense está subvencionando con los impuestos de los ciudadanos los alimentos que producen obesidad. La obesidad, efectivamente, el resultado de la política gubernamental. Las subvenciones fomentan el cultivo de grandes cantidades de maíz y trigo que se procesan y dan lugar a una gran cantidad de alimentos que son mucho más asequibles, lo cual fomenta su consumo. El consumo a gran escala de carbohidratos altamente procesados conduce a la obesidad, por lo que se destina más dinero procedente de los impuestos a apoyar programas antiobesidad y que se destina aún más dinero al tratamiento médico de los problemas relacionados con la obesidad. ¿Acaso hay una gigantesca conspiración dirigida a mantenernos enfermos? Es dudoso. Las grandes subvenciones no son más que el resultado de programas para hacer que la comida sea asequible, los cuales empezaron a aplicarse en serio en la década de los 70. En aquel entonces, el principal problema de salud no era la obesidad, sino la epidemia de enfermedades cardíacas, que por lo que se creía era el resultado de consumo excesivo de grasas. La base de la pirámide alimentaria, los alimentos que todos deberían comer cada día, estaba constituida por el pan, la pasta, las patatas y el arroz. Naturalmente, el dinero empezó a fluir en forma de subvenciones hacia estos alimentos, cuya producción alentó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los cereales refinados y los productos derivados del maíz no tardaron en ser asequibles para todos, lo cual siguió la epidemia de la obesidad. Cabe destacar que en los años 20 el azúcar era relativamente caro. Un estudio de 1930 mostró que la diabetes tipo 2 estaba mucho más presente en los estados del norte, más ricos que en los estados del sur, más pobres. Sin embargo, cuando el azúcar pasó a ser extremadamente barato, esta relación se invirtió. Hoy día es la pobreza la que aparece asociada con la diabetes tipo 2 y no al revés. Un caso paradigmático, el pueblo Pima. Los indios Pima del sudeste americano tienen las tasas más altas de diabetes y obesidad de América del Norte. Se estima que el 50% de los adultos Pima son obesos y el 95% de estos son diabéticos. Volvemos a encontrarnos con altas tasas de obesidad asociadas con la pobreza, con la pobreza extrema en este caso. ¿Qué sucedió? La dieta tradicional de los Pima dependía de la agricultura, la caza y la pesca. Todos los informes del siglo XIX sugieren que los Pima eran vivaces y gozaban de buena salud. A principios del siglo XX, los establecimientos comerciales empezaron a proliferar por los Estados Unidos. El modo de vida ancestral de los Pima, con sus patrones de agricultura y caza, así como su dieta, cambiaron por completo. Los carbohidratos refinados, en particular el azúcar blanco y la harina, empezaron a reemplazar a sus alimentos tradicionales, ya que podían almacenarse a temperatura ambiente durante largos periodos de tiempo sin deteriorarse. En la década de los 50, la obesidad ya estaba muy extendida entre los Pima, asociada con una gran pobreza. Esta situación no es exclusiva de los indios Pima. La obesidad y la diabetes se han convertido en un problema de salud colosal para prácticamente todos los pueblos nativos de América del Norte. Esta tendencia ya era apreciable en los años 20, décadas antes de la actual epidemia que comenzó en 1977. ¿Por qué? En las épocas en que contaron con abundantes alimentos naturales enteros, como verduras y piezas de caza y pescado, los Pima no desarrollaron obesidad ni diabetes. No fue hasta que su estilo de vida y su dieta tradicionales se vieron perturbados cuando proliferó la obesidad. Se podría sugerir que la obesidad es el resultado del estilo de vida moderno, que incluye el uso creciente no solo de coches, sino también de ordenadores, videojuegos y artefactos que realizan ciertos trabajos por nosotros. La naturaleza cada vez más sedentaria de nuestros estilos de vida podría ser la causa subyacente de la obesidad. Pero si examinamos más detenidamente la cuestión, esta explicación es tan adecuada para explicar la obesidad como lo es una cesta de mimbre para conservar el agua. Las tribus nativas de América empezaron a sufrir de obesidad en los años 20, décadas antes del uso generalizado de los automóviles. La epidemia de obesidad norteamericana aumentó alrededor de 1977. Sin embargo, no se incrementó significativamente el número de kilómetros recorridos por los vehículos motorizados ese mismo año. Según datos consultados, el uso del automóvil experimentó un aumento constante progresivo entre 1946 y 2007. Otros estudios sugieren que la mayor prevalencia de la comida rápida puede estar contribuyendo a la crisis de obesidad. Una vez más, no hubo incremento de la cantidad de restaurantes, establecimientos de comida rápida o de otro tipo en 1977. Estos también han experimentado un aumento gradual a lo largo de las décadas. Del mismo modo, la obesidad se volvió desenfrenada entre los pima décadas antes de que la comida rápida se generalizase. Lo sorprendente es que la obesidad se extendiera en todas las poblaciones nativas norteamericanas en los años 20, época en que el resto del país seguía estando relativamente delgado. ¿Cuál es la explicación de la experiencia de los pima? Algo bastante simple. La obesidad de los indios pima se debió a lo mismo, a lo que se debe la obesidad entre otras poblaciones, a los carbohidratos altamente refinados. Cuando los pima reemplazaron sus alimentos tradicionales enteros por el azúcar y la harina altamente refinados, se volvieron obesos. En 1977, la nueva guía alimentaria estimuló un fuerte aumento del porcentaje de carbohidratos que se debían incluir en la dieta y obesidad al canto. La teoría hormonal de la obesidad ayuda a explicar muchas contradicciones aparentes en la epidemiología de esta enfermedad. El factor desencadelante de la obesidad es la insulina y, en muchos casos, la amplia disponibilidad de carbohidratos refinados. Esta comprensión ayuda a explicar una cuestión igualmente acuciante, la obesidad infantil. Nos vemos en la siguiente lectura, la cual se llama La obesidad infantil. Gracias por escuchar.